Y aquí estamos monitoreando un área, como podemos ver, de tormentas y lluvias desorganizadas que se está moviendo en dirección hacia nosotros, pero muy lentamente. Tiene un 20% de probabilidades de desarrollo, como podemos ver, para los próximos 7 días y un 10% para las próximas 48 horas. Pero lo que esto realmente significa para nosotros en la Bahía, es posible que veamos bastantes aguaceros. Es más, lo vamos a ver a partir del día de mañana y hasta el sábado por la tarde. Así que bueno, esto es lo que nos va a ir trayendo. Después será otro historia una vez que este sistema llegue al Atlántico, pero por el momento sabemos que esto nos va a incrementar la cantidad de lluvias para los próximos días. En estos momentos, mirando a nuestro radar, Max Defender 8, podemos ver que tenemos bastantes condiciones bastante secas. Lo único que estamos viendo es que en el Condado Polk hay algunas lluvias muy livianas. En el sur del Condado Polk también estamos viendo que el Condado de Sarasota tiene algunas tormentitas lluvinas, diría yo. Pero más que nada, estamos secos. Vamos a continuar secos en las próximas horas y durante la madrugada. En estos momentos, las temperaturas se encuentran en 80 grados, bastante cálidas, y el punto de rocío está en 65. Pero vamos a ir viendo que el punto de rocío y la humedad va a ir incrementando en los próximos días también. En el resto de nuestra región podemos ver que estamos en 76 en St. Petersburg, 79 en Newport, Richie, Bartó con 81, Lakeland con 82, Winter Haven con 79. Las temperaturas van a bajar, miren esto, muy gradualmente. Y mañana vamos a estar despertando en esos bajos inmediados 70, así que mucho más cálido que estuvimos amaneciendo en los últimos días. Más adelante les voy a contar cómo van a estar sus probabilidades de lluvia para los próximos días. ¡Gracias!